¡Hola mis amores! ¿Cómo están? El día de hoy quiero que sepan que estoy súper contenta por una cosa muy sencilla y es que si se pueden dar cuenta tenemos fondo nuevo. Bueno, hace un tiempo he creado un fondo así de bonito para los tutoriales de maquillaje porque siento que merecen otro tipo de background para hacerlos un poquito más especiales. Hace algún tiempo les posteé una foto en Instagram con un maquillaje bien oscurito, con labios mate y les conté que la habían estado usando. Es una tinta de bisú que ya les voy a mostrar ahorita en el tutorial. Y el look de sombras es muy sencillo, tiene también como un tono rojizo. Es un look que se ve precioso, me encanta lo largo que se ven los dientes. Y también les estaba contando por Snapchat que yo no sé por qué ahora con el pelo corto siento que debo hacer más looks oscuros, como que me meto más en ese mood de niña mala. Aunque en realidad no se lo crean porque no soy una chica mala. Y bueno, sin más preámbulos les traigo este tutorial de maquillaje que aún no sé cómo llamarlo, pero si quieren aprender a hacerlo, continuemos con el tutorial. Entonces lo primero que voy a hacer es que voy a usar un primer para el rostro para que se fije la base y me dure todo el día. Ahora me voy a aplicar base de rostro, yo amo esta que es la NARS Sheer Glow Foundation en el color Stromboli y lo voy a aplicar con esta base que es la F82 de Sigma. Ok, lo que hago usualmente ahora es que me peino las cejas para quitar como todos los excesos de base y también las voy a pintar un poquito porque son como el marco de mis ojos y ahí me puedo ir guiando para hacer el look de ojos. Entonces las peino. Voy a tomar este polvito que se llama Cake Powder, es de NYX y lo llevo usando ya bastante tiempo, lo amo, en realidad me encanta el color. Es en el color Brunette. No se me asusten, yo sé que se ven bastante oscuritas, pero ahora lo que hago es peinarlas como para difuminar un poco el color. A mí me gusta que me queden marcadas las cejas, no sé, aunque siempre he sido cejona, entonces me acostumbré, pero bueno, no se asusten porque ahora las vamos a peinar. Y ahora tomo un corrector en crema, este es de NYX y ya lo llevo usando mucho, mucho tiempo, entonces voy a tomar un poquito con una brochita para corrector y con esto voy a definir muy bien la forma de las cejas. Bueno, como se pueden dar cuenta quedan bastante marcadas, ahora voy a difuminar esto muy bien hacia afuera y van a quedar las cejas perfectas. Si se pueden dar cuenta todavía no puse corrector debajo de los ojos porque eso es lo último que voy a hacer después de que haga todas las sombras y todo, eso es solamente para ahorrarme el trabajo. Me las traje un poquito más cerquita para que puedan ver mejor y bueno, ya ese es el resultado de mis cejas. Eyebrows on Flick. Bueno, a mí me gusta que me queden así de marcadas, igual ya se van a dar cuenta que no queda tan tan fuerte. Lo digo porque usualmente en los comentarios me dicen como ¡Pau! Te insisto la mega ceja. Y en vida real no se ve tan dramático, entonces este. Siguiente producto que voy a utilizar es una base de sombras, en realidad no es una base, sino es una sombra en crema, se llama Soft Ochre y es de MAC, me encanta, es como tono piel. Y lo que hago es que lo pongo así sobre mi párpado móvil y esto va a crear como una base homogénea, como una base de un suelo color para que después las sombras sean preciosas. Listo, aplicado este Paint Pot, nos vamos a ir con las sombras. Hoy voy a utilizar esta paleta de sombras que se llama Mid Matte Trimony. Voy a empezar con este color que es como cremita beige y lo voy a aplicar sobre todo el párpado móvil. También voy a aplicar un poquito debajo de mi ceja para iluminar de una vez. Ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar unas brochas que son las E25 de Sigma y voy a trabajar mucho con colores cálidos por lo que los labios son como tan chocantes, quiero muchos colores cálidos. Entonces este color se llama Matte López. Lo voy a aplicar justamente en la esquinita de mi ojo llevando un poquito de color hacia adentro. Ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar este marrón que está bien oscurito, se llama Matte Ritt. Hoy a mi vecino se le dio por martillar porque precisamente hoy que voy a grabar este video. Bueno, y lo que voy a hacer con este color es que lo voy a aplicar muy pegadito a las pestañas así y después lo subo un poquito sobre la cuenca de mi ojo. Y el último toque que le di a ese look que me hacía ver así rojizo que a todo el mundo le encantó fue tomar esta sombra que se llama MAC Kumar y tomé en realidad muy poquito y quité mucho el exceso. Esto nos va a ayudar a difuminar todos los colores y es lo que le va a dar ese tono rojizo que va a combinar muy bien con el café de los labios. Ok, ya las sombras se ven algo así y ahora me voy a delinear. Hoy estoy usando un delineador que no uso hace muchísimo tiempo que son delineadores en gel como que me casté con los delineadores líquidos y me he olvidado de los delineadores en gel y la verdad que me encanta solamente lo tengo que aplicar con una brochita voy a tomar un poquito de producto sobre un pincelito muy delgado y bueno voy a hacer una coletita de gato. Realmente espero que me hayan quedado igual hice mi mejor intento entonces ahora vamos a continuar con el resto del rostro siempre me queda muy difícil decir eso resto del rostro resto del rostro pero bueno ahora vamos a continuar con las pestañas como para completar el look de ojos entonces voy a encrespar mis pestañitas en el look original o sea en el que monté en Instagram, en Facebook yo no tenía pestañas posizas simplemente mis pestañas naturales y hoy estoy debatiendo si debería ponerme o no ponerme pestañas posizas porque obviamente en cámara se ve como más dramático el look y me gustaría que se viera muy dramático pero ya vamos a mirar entonces voy a utilizar esta máscara una de mis favoritas y aplicamos una buena capa aún no voy a tocar mis pestañas inferiores porque primero voy a aplicar correctores primero voy a comenzar con este que es el Age Rewind de Maybelline para tapar todas las ojeras y al mismo tiempo voy a utilizar este que es de Ellie Girl que es mucho más oscuro y con esto voy a hacer un contorno bien chiquito ahora voy a empezar a difuminar me gusta empezar con los colores oscuros y después pues sobre los colores claritos para ya limpiar todo y iluminar y voy a tapar las ojiritas porque esas ojiritas no me perdonan después me gusta ir con la brocha de la base para difuminar todo y que no se vean tantos colores diferentes sino que se vea todo como homogéneo y unido listo ahora sí vamos a ir con la parte inferior de los ojos para que sean mucho más grandes voy a tomar este lápiz delineador que es como color newton color cremita y me lo voy a aplicar sobre toda la línea del agua ahora voy a tomar la misma paleta de sombras y voy a hacer una mezcla entre este rojizo y este cafecito en una brochita de lápiz y con esto voy a pintar como de bajito y voy a aplicar otra máscara esta es una prueba de agua que prefiero a prueba de agua para las pestañas inferiores porque muchas veces durante el día se nos va corriendo y ese look de mapache no me gusta para nada entonces prefiero una a prueba de agua hablé como un robot lo amé y listo así quedan nuestros ojitos nuestras cejas ya pueden ver que se balancea mucho más el look de los ojos con las cejas gruesitas hoy es un día lluvioso estoy sintiendo mucho este look así como todo cozy bueno y sin más bla 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 vamos a continuar con el look voy a sellar este contorno con unos polvos esta es la paleta de contornos de Anastasia Beverly Hills en el color light to medium entonces a mí me gusta tomar este polvito y un poquito de este y me voy a marcar el contorno y bueno como para homogenizar un poquito más los colores lo que me haya quedado en la brochita lo paso aquí por la mandíbula y así quiero que sepan que para este look originalmente no utilicé blush porque quería que fuera como solo el contorno y el iluminador entonces de iluminador volví al básico al que he usado toda toda la vida este es el Soft and Gentle de MAC este es un polvo mineralizado me encanta ya está un poquito viejito creo que ya me toca cambiarlo pero bueno este es uno de los iluminadores más lindos que hay en el mercado sencillamente lo que hago es ponerlo justo arriba del contorno con la mano muy muy suave y ya se pueden dar cuenta ahí el brillito y bueno chicas creo que ya estamos llegando al final del tutorial al final decidí no ponerme pestañas postizas porque siento que ya es suficiente suficiente entonces este día utilicé este delineador que es el más oscuro que tengo es de Mary Kay y es en el color chocolate y bueno ahora para el lado voy a utilizar esta tinta mate de Bisú como les había contado me enviaron una cajita con todas estas tintas mate de Bisú que estarán lanzando próximamente y esta fue la que más me llamó la atención se llama Rumor y es como un color cafecito yo quiero probar las de Kylie Jenner pero ustedes saben que esos productos no llegan muy fácil aquí a Colombia o a Latinoamérica entonces bueno el color de esta me gustó y la voy a utilizar en este tutorial y listo la verdad es que amé este color porque es como un marrón como un chocolate como un vino tinto no sé cómo describirlo muy bien es como un tipo de café pero también tiene unos tonos rojizos y la verdad que se ve precioso me parece que todo en este maquillaje juega muy bien y como ya se pueden dar cuenta me pongo ropa clara para no verme tan darks no sé me encanta este look y bueno mis amores esto ha sido todo por hoy espero que les haya encantado en realidad estoy súper enamorada de este maquillaje cuando tú haces cosas que te encantan como que quedas así toda emocionada y así estoy en este momento si te gustó este video no se te olvide de dejarme un like te lo agradecería con todo mi corazón para ver más tutoriales de maquillaje y todo el resto de mis videitos te puedes suscribir aquí en la parte de abajo en el botón rojo y también me puedes seguir en todas las redes sociales te aconsejo que me sigas en Snapchat estoy como Pau Galindo y también posteo como looks de maquillaje looks del día y todo eso en mi Instagram ahí me consigues como Pau Tips si llegan a regalar ese look por favor envíenme fotos y no siendo más nos vemos a la próxima bye y bueno mis amores con eso terminamos todos mis favoritos del momento